vamos a la clase con señor alfredo sánchez en la secundaria dorsey vamos a repitir las los nombres de los días de la semana y las meses de del año ok vámonos ok domingo clase repíteme domingo domingo lunes lunes martes martes miércoles miércoles jueves jueves viernes viernes sábado sábado todos los días de la semana las mesas del año continuamos enero enero febrero febrero marzo marzo abril abril mayo mayo junio junio julio julio agosto septiembre septiembre octubre 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 no octubre noviembre noviembre y diciembre diciembre di diciembre excelente ok nos vemos pronto hasta luego